Hola chavos, ¿cómo están sus amigos? Y bueno, nada más para avisarles que todos ustedes han transmitido directamente en Twitch Como les había prometido, estamos un día sí, un día no, hoy es jueves y nos toca en Twitch Y ya mañana entonces se debemos transmitir directamente otra vez aquí en el canal en YouTube Pero por el momento hay que darle batería un poquito al canal porque se están dejando un poquito de vacío Y no me gustes, entonces voy a dejarlo por ahí, sublobar Royale Saben que por ahí, si quieren descargarlo es directamente con la página sr.163.com Es la página para que puedan descargarlo, es totalmente gratuito, es en español Y bueno, los espero ahí chicos, nos vemos y bye bye